Nuevamente uno de ellos. Esto va a terminar. No se modificó nada. Victoria para Toros de Aragua sobre Guaros de Lara. Importante victoria. Eran dos equipos con una marca idéntica de 6 y 6. Y salen ganancias aprovechando y haciendo respetar el patio de paso, que es algo psicológicamente importante para un conjunto como Toros de Aragua. 101-92. Mañana estaremos de vuelta, pero con cocodrilos recibiendo gigantes en el Parque de las Naciones Unidas. Tony Cruz y Luis Enrique Sequeira, entonces nos despedimos de ustedes, luego de este bonito juego, invitándolos una vez más para el Parque de las Naciones Unidas en el Paraíso. Ahí estará Alfonso Álvarez Díaz con Tony Cruz en ese choque entre cocodrilos de Caracas y gigantes de Guayana. Por lo pronto descansen, disfruten, tómensela con calma. Venezuela nos necesita a todos, pero nos necesita vivos, coherentes y en paz. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Subtítulos a todos los comentarios directos. Subtítulos a todos los tumores de comp hetas, Gracias por ver el video.